Muchas gracias y muy buenos días con cada uno de ustedes. Señor Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, señor Director Nacional de Cenati, señor Presidente del Consejo Zonal Lima Callao de Cenati, señor Gerente General de Industrias NETALCO S.A., queridas y queridos beneficiarios del programa Jóvenes Productivos, señoras y señores representantes de las empresas aliadas en la capacidad laboral dual de jóvenes, distinguidas autoridades y funcionarios públicos, señoras y señores. Nicole, Yuriko, Jordi, creo que son el ejemplo de muchos jóvenes, de miles que están ahí en la espera de una oportunidad. Los jóvenes son el presente y el futuro de nuestra patria. Y a ellas y a ellos dedicamos nuestros máximos esfuerzos para forjar un Perú más justo, más inclusivo, más equitativo. Nuestro gobierno está generando mejores oportunidades de desarrollo para ustedes a través de acciones claves como la capacitación y el acceso a empleos formales. Por ello, a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en el año 2023 lanzamos el Programa Nacional de Empleo Jóvenes Productivos en alianza con el sector empresarial y la academia para beneficiar a jóvenes en situación de pobreza y vulnerabilidad. El 2024, este programa proyecta atender a más de 5,800 jóvenes con una innovadora forma de capacitación laboral en dos etapas. La primera en un aula-taller como el que hoy día hemos recorrido y la segunda dentro de la propia empresa. Con ello, garantizamos que nuestros jóvenes estén debidamente capacitados para los puestos que las empresas requieren cubrir, como lo dijo el señor. Antes buscaban y no había. Ahora los capacitamos y los ponemos en las empresas. Esta iniciativa cuenta con la participación activa de la empresa que interviene en la elaboración del contenido del curso, conforme a las necesidades, obviamente, de la empresa. La focalización de los beneficiarios y la capacitación técnica. De esta manera, los jóvenes complementan su aprendizaje dentro de la empresa, en el puesto de trabajo que ocuparán cuando concluya su respectivo proceso de capacitación. Este modelo dual garantiza aproximadamente el 80% de inserción laboral de los beneficiarios que culminan su capacitación. Este importante porcentaje refleja claramente el compromiso inquebrantable con nuestros jóvenes. Agradecemos el apoyo del sector privado y junto a la academia, seguiremos propiciando oportunidades de capacitación y trabajo para nuestros jóvenes. Esa es la forma de hacer gestión en nuestro gobierno, con diálogo y consenso, en unidad y trabajo. Trabajo en equipo, en encontrarnos, en resolver los problemas, buscando siempre el desarrollo de nuestro país. El enfoque en los resultados nos mantiene trabajando sin descanso. Nada nos va a distraer. Tenemos la oportunidad de trazar un nuevo camino para la patria y lo estamos haciendo con trabajo intenso, destrabando obras, pensando en el bien común, en el cierre de esas brechas que por largo tiempo han postergado a muchos compatriotas en estas oportunidades y en ese sueño de cambiar la calidad de vida. El futuro de nuestra patria y el futuro, como decía Jordi, de cada uno, porque cada uno tiene su propio sueño, lo construimos todos nosotros. En el presente, dando lo mejor por el Perú, por cada uno, por nuestras familias, por todos aquellos sueños que anhelamos durante nuestra trayectoria. No nos detengamos. Como decía Yurico, no es fácil. No nos detengamos en el intento. Si en algún momento encontramos alguna situación, una fuerza que nos jale para atrás, que de nuestro interior salga una fuerza más poderosa y que nos impulse para adelante. Solo con dedicación, solo con esfuerzo, solo yendo día con día a construir nuestros propios sueños, vamos a ver transformar nuestras propias vidas y sin darnos cuenta, vamos a estar transformando la historia de nuestro país. En sus manos está el presente y el futuro de nuestra patria. Que vivan los jóvenes y que viva el trabajo formal. Muchas gracias.